Se encuentra el gato Rito por el tercero, Patriotas, lo tumbaron, aquí está entre Felipe Ávila, Ávila por el tercero, Rito que espera, Ávila, Rito, Rito, y está, y está, y está, y está, y está, y está, goooooool. El cambio que viene, el corredor para moverse ya. Se lo volvió a cerrar él solito, ya tenía espacio cuando encargó a ser. First touch from Rito, round one challenges to the penalty area, Rito, near post finish, what a call, Edgardo, Rito. Va a llegar Rito, ya tocó el área grande, que buen túnel, Rito que remata, Rito que remata, que golazo, goooooool.